Greta Thunberg, la joven que decidió dejar la escuela para luchar por el medio ambiente y así salvar al planeta, fue nominada este martes por los legisladores suecos, por dos de ellos. Porque este martes los legisladores Jens Holmes y Hakan Sveneling arrojaron el nombre de Greta Thunberg para que sea considerada candidata al Nobel de la Paz por haber despertado la conciencia de la juventud mexicana y también mundial sobre el cambio climático. Esta nominación se la dan gracias a su movimiento Fridays for Future, que hizo un llamado a todos los estudiantes a no asistir a clases para manifestarse en lugar de eso en pro del medio ambiente. Esta no es la primera vez que Greta es nominada, ya que en 2019 tres miembros del Parlamento de Noruega la nominaron también, año en el cual también fue otra vez nominada, pero para el premio Right Livelihood y nombrada por la revista Time como persona del año. Y como a veces el proceso para elegir a los nominados en el premio Nobel de la Paz es medio aleatorio, ya han querido nominar a AMLO y a Trump, así que ¿nos imaginamos si los Nobel mexicanos fueran de la 4T? Imagínense nada más si en la terna para nominados de la 4T, vamos a suponer que lo organiza el Senado, ¿vale? Entonces vamos a imaginarnos cómo sería el premio Nobel, por ejemplo, de literatura. Ahí tenemos los nominados, mi querida Stephanie, la terna para el Nobel de Economía según la 4T. ¿Por qué Julio César Chávez Jr.? Ah, Julio César Chávez Jr. porque propuso que para reducir el número de pobres imprimamos billetes falsos y los utilicemos. No, pues si es como Javi, ¿no? El de primero los... Javi Noble, así. Javi Noble. Bueno. Claudia Lizaldi porque por sustentar la genialidad que implica una rifa de avión presidencial y el presidente Andrés Manuel López Obrador por... El libro. Por el libro. La economía moral, pues ¿por qué va a ser? Ah, ¿qué tal? Pues no sé, a mí no me parece ninguno para Nobel de Economía. Bueno, aquí tiene que ganar uno y yo me inclino a la derecha, ¿no? A ver, tenemos también el de física, nuestro querido Ryobo, por el gran descubrimiento de que los aviones en algún momento se repelen. También tenemos a Javier Jiménez Espril dándonos su nominación por... La materialización, ¿no? Del cerro de... Claro, porque les apareció el cerro de Paula ahí a la mitad, antes de iniciar las obras de la Cuarta Transformación, ahí en Santa Lucía. Y Andrés Manuel López Obrador, una belleza por su teoría, esto no lo vas a creer, Estefani, su teoría sobre movilización de masas inertes. Si usted lo entendió, lo entendió. Si no, no se lo vamos a explicar. Ahí está, ¿no? Y finalmente, pues uno de literatura, que es el que nos... Híjole. O sea, Tatiana Cloutier por Juntos hicimos historia y no escribimos nuestro libro. Paco Ignacio Taibo por El que promete ser un bestseller, crónica de cómo se las metimos doblada. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, de nueva cuenta, por la economía moral. Ahí está. No, pues creo que de todos me quedo con el libro del presidente, que al menos tiene un poco más de forma. Tiene carita. Y el de Tatiana, que también está interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!